Buenas tardes, estamos nosotros presentes para hablar sobre lo que es desarrollo organizacional directamente en la maestría de gestión empresarial. Bueno, el desarrollo organizacional cumple básicamente cuatro objetivos o cuatro pilares en los cuales se van a desarrollar. En primera instancia nosotros vamos a hablar sobre una introducción para comprender los conceptos básicos que forman parte del desarrollo organizacional. En primer lugar, vamos a analizar y reconocer los instrumentos para la recopilación de información, vamos a conocer los tipos de intervención existentes y vamos a identificar el rol de la cultura dentro de lo que es una organización. En primer lugar vamos a desarrollar lo que es la introducción o un análisis de los conceptos como tal del desarrollo organizacional. El desarrollo organizacional tiene diversos conceptos o diversos momentos que se han analizado, diversos autores y diversas fuentes. Lo primero que debemos identificar es que el desarrollo organizacional es parte de lo que sería administración y gestión como tal dentro de una empresa. Cuando hablamos y reconocemos al desarrollo organizacional como una parte de, hablamos que va a utilizar conceptos básicos que se han visto, se han desarrollado a lo largo de lo que es la administración. El desarrollo organizacional utiliza dos fuentes principales. En primer lugar, el desarrollo que involucra procesos, es decir, primeramente analizamos desde un punto de partida de los procesos que pueden desarrollarse dentro de una empresa como tal, en un enfoque sistémico. Y también hablamos de lo que sería una organización, donde consideramos su punto de partida como un conjunto de personas que voluntariamente se han reunido y desean como tal conseguir un objetivo en común. De lo cual el desarrollo organizacional se dirá que es un proceso planeado que abarca la totalidad de la organización buscando la eficacia y la transformación cultural de la misma. Para que el desarrollo organizacional se ve y sea aplicable dentro de una empresa, nosotros debemos considerar principalmente los principios que forman parte del mismo. En primer lugar, nosotros hablaremos que el hombre es esencialmente bueno, es decir, está destinado siempre para ser productivo y conseguir los mejores resultados dentro de una organización. asimismo, que las personas pueden adaptarse a un cambio mediante el desarrollo de nuevos procesos y el desarrollo de nuevas estructuras mentales en sí que hace justamente a un ser humano cambiante. Hacemos también hincapié en la colaboración. El ser humano de por sí dentro de la sociedad está destinado a colaborar y a desarrollar nuevas técnicas y nuevas habilidades que en conjunto van a poder superar y hacer realidad los cambios que han planificado. La organización como tal siempre está destinada a un fin y como tal el momento que nosotros tenemos organizado para conseguir un fin, vamos nosotros a considerar los elementos que van a ser aptos de la misma. Dentro del desarrollo organizacional nosotros tenemos principalmente el análisis de las fuerzas que hacen posible el cambio dentro de una organización. El cambio proviene principalmente de las fuentes que son o afectan directamente a nuestra organización. ¿Cuáles son esas fuentes o fuerzas que intervinen en la misma? Son fuerzas externas y son fuerzas internas. Las externas provienen de los factores ambientales donde se desarrolla la empresa y que están sujetos no solamente para nuestra organización, sino también son factores que intervienen a otras organizaciones. ¿Cuáles son esos factores? Factores educacionales o cambios en los sistemas o costumbres de los consumidores, clientes o públicos en general que están alrededor de la empresa. ¿Como cuáles? Por ejemplo, nosotros podemos ver cambios educacionales en nuevas tecnologías, cambios en nuevos conocimientos que están de cerca desarrollados para las personas. Cambios en la sociedad o cambios en el entorno como tal social que hacen justamente posible estos aspectos. Factores culturales, factores económicos, factores políticos y tecnológicos. Los factores culturales como tal son aquellos que están involucrando o desarrollando a las personas diversas habilidades para que se puedan identificar nuevos doles de la sociedad. Factores económicos como incidencias en cambios económicos, cambios en moneda o cambios que pueden afectar directamente a las personas en el aspecto económico. Cambios políticos con la formulación de leyes y reglamentos que puedan afectar. La tecnología como desarrollo también nos permite a nosotros cambiar dentro de una organización. Estos factores directamente interfieren como entorno a la empresa y la empresa como tal se ve suportada, adaptarse y obviamente cambiar para poder avanzar. Dentro de las fuerzas internas analizamos nosotros los factores que nos obligan dentro de la empresa mismo a cambiar por decisión propia. Estos son por cambios en las funciones que nosotros debemos tener dentro de una empresa, cambios en los objetivos estratégicos que pueden dar a la empresa que orienten hacia el cumplimiento de nuevas metas, el cambio en las políticas y leyes que rigen internamente a la organización y cambios por la adquisición de nueva tecnología. Todos estos cambios obviamente se ven involucrados hacia la organización y la organización obviamente se ve formada a través de personas que son las que nos van a permitir cambiar. Cuando nosotros analizamos el desarrollo organizacional, en primer lugar nos encontramos con un aspecto que es la interacción que surge dentro de la organización como tal. Y esta interacción es total dentro de la empresa porque no puede solamente aislarse a una parte sino debe justamente irse adaptando como tal a las personas existentes. Ahora, dentro de esto nosotros identificamos al individuo como una parte de dicha organización que forma en sí un elemento que va a integrar los grupos, que va a integrar con el entorno de la organización y o a la organización como tal. Un individuo puede afectar y cambiar directamente mediante la interacción a un grupo, puede vincularse y adaptarse, cambiar o modificar un entorno y también directamente a la organización. Es decir, con esto nos permite generar interacciones del individuo, organización, grupo y entorno directamente entre ellos y vamos a ver cómo se relacionan cada uno de estos aspectos para un buen desarrollo organizacional. Por otra parte, debemos comprender que el desarrollo organizacional también nosotros podemos verlo como un enfoque sistémico. Es decir, cada uno de los procesos que realiza es un sistema que va a tener sus propias entradas, sus propios procesos internos y la salida como resultados o productos de la misma. En una organización reconocemos procesos principales que están anclados justamente a la generación de nuevos recursos y nuevas tecnologías que nos pueden a nosotros permitir producir. Ya en sí la organización es un sistema que tiene sus entradas, tiene sus procesos internos y tendrá sus productos que son los que nos permiten mantenerlos en el mercado. Los productos o factores de entrada que nosotros tenemos principalmente serán mano de obra, para recursos económicos, materias primas, que nos permiten a nosotros ya dentro de la organización transformarlos mediante nuestros procesos tecnológicos, nuestro know-how que nos va a hacer realidad los cambios que generarán productos que son los de salida. Dentro de la organización reconocemos sistemas internos que permiten como tal el desarrollo y entre los principales podemos reconocer la parte de los procesos administrativos y financieros que son aquellos encaminados a que toda la organización funcione y mantenga los recursos adecuados para la misma. La administración del recurso humano como un solo ente también nos va a permitir a nosotros identificar y desarrollar ciertos aspectos que serán los vitales para que la organización pueda mantenerse y pueda hacer productiva a las personas. Los procesos operacionales, si hablamos de una empresa de producción, hablamos de todo el proceso de producción e incluso en el servicio hablaremos del proceso de generación del servicio, que son esos procesos que intervienen para transformar. Los procesos comerciales que se encargarán justamente de generar venta y generar recursos para la organización, investigación y desarrollo, procesos actuales que justamente nos permiten generar nuevos productos y nuevos servicios que serán los adecuados para satisfacer necesidades de los clientes. Y la parte central y primordial, los procesos de gobierno y propiedad, los mismos que nos permitirán a nosotros controlar a la organización y velar por la propiedad de la misma y de los accionistas como tal. El enfoque sistémico que nos provee como tal nos genera a nosotros una realidad o un contexto que nosotros podemos modificar. Si analizamos los procesos o el enfoque sistémico que nosotros tenemos, vemos que los procesos, en todos ellos interviene el ser humano como factor clave que va a permitir justamente desarrollar sus habilidades. Para esto justamente funciona el cambio planeado. El cambio planeado es justamente realizar cambios que permitan hacer algunas actividades dentro de la organización que van a modificarse de acuerdo a la realidad que nosotros realizamos. Y planeado justamente porque nosotros somos quienes estamos realizando las actividades y de tal manera que nosotros tengamos el control de los mismos. El cambio planeado está destinado a realizar tres actividades principales. La primera es adaptarse, es decir, resolver los problemas actuales que tiene la organización para adaptarse a una nueva realidad por una modificación de los factores internos o los factores externos que hacen primordial justamente esta actividad. El cambio planeado también es para aprender de la experiencia de los demás. Es decir, hacer un benchmarking de las empresas que han tenido éxito y poder nosotros aplicarlas. Esto principalmente es para ser más eficientes y optimizar los recursos que existen dentro de una organización en base a la experiencia de los demás. Y para impulsar futuros cambios, es decir, diferenciarnos de nuestros competidores y mantenernos a nosotros en el mercado como tal en el cual nos estamos desarrollando. El cambio planeado puede facilitar esta actividad. Dentro del cambio planeado nosotros tenemos y debemos estar conscientes que es una actividad que nosotros la vamos a llevar. Hay diversos modelos que nos dan de cambio planeado. Dentro de la literatura que nosotros hemos realizado o se va a revisar durante el desarrollo de este componente, vamos a identificar seis modelos de cambios planeados. Estos cambios planeados justamente nos permiten a nosotros identificar diversas características y diversos elementos. Kurt Lewin es el primer modelo que nosotros analizamos que plantea tres fases para hacer realizar un cambio. El descongelamiento, que es justamente la identificación del escenario actual donde nosotros estamos desarrollando a las personas. El movimiento, que es justamente implementar una nueva acción. Y el recongelamiento, donde nosotros ya dejamos permanente el nuevo escenario con el cual se va a desarrollar. Brad Tillman identifica en primer lugar un diagnóstico que es justamente evidenciar y tomar las decisiones en base a un escenario actual. Tenemos nosotros una programación principalmente con las actividades que va a realizar el recurso humano dentro de la organización. y de esta manera organizar y planificar y obviamente ejecutar diversas actividades que vamos nosotros a cambiar. Estas actividades van a generar una evidencia. Esta evidencia debe ser documentada y debe tener una fuente válida para que nosotros posteriormente evaluemos y veamos si el cambio se ha identificado. Porque el LeapWin, por su parte, identifica dos cambios. Uno de primer orden y uno de segundo orden. El de primer orden, básicamente para adaptarse a las nuevas realidades que provee un escenario justamente para ello. Uno de segundo orden y uno de segundo orden que permite ya generar un nuevo modelo dentro de la empresa que sea lo suficientemente bueno para mantenerla. En un cambio de planeación o por un enfoque de planeación, nosotros vemos que debemos cumplir una serie de procesos que tienen un enfoque similar. Primeramente con la exploración, es decir, un diagnóstico de la realidad actual que me va a generar a mí una entrada. Esta entrada son los insumos que yo voy a tener para poder realizar los cambios como tal. Una planificación de lo que yo voy a realizar como tal dentro de la organización. Un diagnóstico de lo que yo debo realizar en cuanto a acciones que van a ser encaminadas y estas dos fases como tal me van a permitir a mí tener un plan de acción que me va a llevar a determinar cuáles son las actividades que yo tengo. Las mismas que van a ser evaluadas y me van a generar una terminación de este cambio como tal. Cuando nosotros analizamos el cambio desde la perspectiva de investigación-acción, nosotros vemos o partimos desde una percepción que tenemos como investigadores dentro de la organización, consultamos mediante la recopilación de información que nosotros tenemos y la misma nos va a proveer un escenario adecuado para que nosotros trabajemos en la misma. Esto nos va a generar una retroalimentación hacia niveles jerárquicos superiores. Luego va a haber un diagnóstico acerca de la situación que va a ser justamente el punto de partida de un cambio, lo cual requiere tener una planificación y debe tener una acción. Esta acción, igual a la anterior, debe estar planificada mediante un plan de acción que permite identificar los cambios que se van a realizar en un orden identificado. En el modelo de investigación, nosotros identificamos un ciclo, es decir, luego de haber implementado los cambios, se esperará que vuelva a iniciarse un nuevo modelo o un nuevo proceso que vaya a profundizar con el mismo o con nuevos cambios. En cuanto a Faria Melo, identifica una fase inicial, es decir, donde nosotros tenemos un contacto con la empresa y su realidad, la misma que va a estipular la realidad que nosotros deseamos cambiar, establece un contrato que justamente son los lineamientos en los cuales nosotros vamos a identificar o vamos a realizar. Este contrato en esta fase, Faria Melo lo identifica como algo importante para que las entidades como tal puedan contar con los lineamientos que van a servir. Con ellos sabemos qué exigir y qué pedir como tal. En cuanto a la planeación de intervenciones, nosotros igual hacemos un seguimiento y una planificación de lo que nosotros debemos realizar. Para hacer un buen acompañamiento en el modelo como tal, nosotros requerimos tener un plan de actividades que nos permitan a nosotros ver la participación como tal y cómo vamos a realizar. La evaluación y el término. En la evaluación nosotros vamos a ver el cumplimiento y evaluar si hemos cumplido o no y obviamente llegar a un término que nos va a permitir a nosotros trabajar. Los seis modelos como tal que tenemos son justamente la fuente que nos van a permitir a nosotros realizar un cambio. Con una consideración, todos los modelos requieren de una investigación previa que nos van a permitir a nosotros saber cuál es el escenario y cuál es la información con la cual contamos y qué es lo que nosotros vamos a llevar. Luego de ello, identificar claramente cuál va a ser el cambio que nosotros vamos a realizar y obviamente llegar a una evaluación final y término del cambio como tal. Ahora vamos a hablar de lo que es el segundo aspecto, la recopilación de información. En la recopilación de información nosotros vamos a identificar en primera instancia los pasos de recolección de información. Estos pasos van a generar un proceso en sí de recolección de información que nos va a servir a nosotros para identificar y permitirnos llegar al cumplimiento de lo que nosotros queremos, tener información. Para ello, nosotros iniciamos con la planeación para la recolección de información, es decir, identificar qué es lo que nosotros queremos conseguir con esto, la recolección de información misma, el análisis de dicha información, la retroalimentación de datos y el seguimiento de lo que nosotros esperamos. Estos son los pasos que nosotros vamos a seguir en un proceso de recopilación de información. ¿Qué vamos a hacer en la planificación? Bueno, en la planificación, en primera instancia, nosotros vamos a identificar como tal los aspectos básicos que son dentro del entorno de lo que queremos realizar. Para ello, nosotros primero identificaremos cuál es el problema que vamos a estudiar, cuáles son estas características del problema que nos han llevado a nosotros a determinar que requerimos justamente información. Debemos definir para el estudio la población, es decir, cuál es el tamaño de lo que nosotros tenemos como población. Luego vamos a identificar las características de la misma. ¿Para qué me sirve a mí esto? A mí me sirve para saber cuál es el instrumento más adecuado con el cual yo debo trabajar dependiendo de las características de la población. Yo debo ver el tipo de información que ya poseo actualmente y también debo identificar la profundidad de la información requerida. A medida que la información requerida sea más profunda, voy a requerir que el instrumento tenga ciertas características que logren eso. Luego voy a elegir el instrumento. Una vez elegido un instrumento, debo diseñar y luego, posteriormente, aplicar el instrumento que yo he seleccionado. Dentro de lo que nosotros vemos o nosotros tenemos para la recolección de información, tenemos diversos instrumentos. ¿Cuáles son estos instrumentos como tal que podemos trabajar? Podemos nosotros trabajar con un primer instrumento que será como tal la encuesta. La encuesta como tal utiliza como instrumento de trabajo un cuestionario. Este cuestionario provee beneficios tales como ser económico, porque directamente vamos a aplicar a un grupo de personas donde nosotros vamos a hacerlo de una manera que ellos lo desarrollen únicamente en una sola vez. No requiere mucho tiempo. Entonces, al requerir poco tiempo, va a ser fácil de aplicarlo. Bueno, requiere o es fácil de analizar, pues las preguntas por lo general ya vienen cerradas y yo puedo aplicarlo a una gran cantidad de personas. La desventaja de este modelo o de esta herramienta es que es impersonal. Es decir, que yo no voy a poder ver las reacciones ante las diferentes preguntas. Esto es ideal para organizaciones donde yo tengo más de 30 elementos a los cuales yo voy a consultar sobre una característica en común. Luego nosotros hablaremos sobre otra herramienta que es la entrevista. La entrevista se lo realiza a través de la herramienta cuestionario. La diferencia entre este cuestionario de entrevista y el cuestionario de una encuesta es que las preguntas son por lo general preguntas abiertas donde a la persona yo la voy a poder consultar y voy a esperar su reacción. El cuestionario se lo realiza de una manera personal, es decir, persona por persona. La profundidad nosotros podemos encontrarla a través de la interacción y la observación de las características mediante sus reacciones a las diversas preguntas. Al ser personal, es decir, aplicarlo de uno en uno a cada uno de los miembros me genera un costo elevado al momento en que quiero realizarlo en un volumen y es ideal para realizarlo en poblaciones pequeñas. Es decir, cuando yo puedo consultar a menos de 30 personas de una manera muy fácil y sencilla. Si nosotros comparamos entre estos dos elementos donde tenemos en común el cuestionario, la encuesta yo puedo aplicarlo y va a requerir por cada persona 5 o 10 minutos para su respuesta y lo puedo aplicar a todos a la vez. En cambio, una entrevista yo la debo realizar consultando o teniendo un espacio de alrededor de 15 minutos y yo no puedo aplicarlos a todos a la vez. Necesito hacerlo uno por uno. Existe también la ficha de observación. La ficha de observación se la utiliza como una herramienta dentro de la observación. ¿Cuál es la ventaja de esta ficha de observación? En la ficha de observación nosotros vamos a identificar los elementos que queremos visualizar o detenernos en la observación. La ventaja es que yo no necesariamente voy a involucrarme en la observación. Es decir, yo puedo verlo directamente sin necesidad de que las personas sepan que yo lo estoy haciendo. Es de bajo costo porque yo puedo observar directamente a un proceso sin necesidad de que las personas sean conscientes del mismo y que tengan que pagar sus actividades, sino que yo lo puedo hacer directamente. Yo no puedo hacer una observación directa o indirecta. Directa cuando el observador está viendo los procesos de las personas en su interacción sin ningún otro instrumento y lo puedo hacer indirecta cuando yo utilizaré, por ejemplo, una videocámara para luego analizar la misma. ¿Cuál es la desventaja de este instrumento? Es que es manipulable porque va a depender de que el observador registre las características como tal y ese es el único instrumento que nosotros tenemos para luego evaluarlo. La observación como tal es muy útil cuando yo quiero observar la interacción de un conjunto de personas dentro de un proceso. Es decir, por ejemplo, yo puedo evaluar un proceso de producción y observar las características que se van dando dentro del mismo. Por otro lado, tenemos la información documental. La información documental es buena y es útil cuando nosotros tenemos un formulario o una ficha que nos va a decir qué tipo de información es la que yo requiero. Pues, es una información cronológica de la organización. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos hablar de información como expedientes de juntas de accionistas, podemos hablar de expedientes de circulares, podemos hablar de información de ventas, de información de producción, cualquier tipo de información cronológica que existe dentro de la empresa. La ventaja es que mucha de esta información me permite a mí generar estadísticas. Por ejemplo, ¿cuál es la cantidad de personas que normalmente han acudido a una empresa? Si nosotros analizamos recursos humanos, veremos cuáles, o generar una estadística acerca de las personas que han llegado a tiempo, cuántas personas han llegado retrasados. También podemos nosotros generar estadísticas hacia las actividades que realiza, como producción, desperdicios en cuanto a ventas, cantidades vendidas, etcétera, etcétera. No genera costos adicionales, pues la información únicamente requiere ser ya directamente analizada y procesada. Y esta información es muy útil para generar cifras y datos que me permitan a mí comparar en ciertos momentos cronológicos la evolución de la empresa. Es decir, yo puedo sacar, por ejemplo, como cifras, las ventas que pueden realizar en una empresa en los años anteriores y ver la evolución y comparar con las cifras que yo tengo actualmente. Otro instrumento que nosotros podemos aplicarlo es el grupo focal y el mismo utiliza un cuestionario. Este cuestionario en grupo focal, o más conocido como focus group, nos permite a nosotros identificar más una guía de lo que van a responder las personas y no es el que nos va a servir como tal para trabajar. Normalmente se utiliza para sacar una sola conclusión del grupo donde nosotros vamos a causar. Es decir, la conclusión que tenemos será de este grupo como tal. Si queremos nosotros, podemos utilizar otros grupos focales y comparar las respuestas dentro de ellos. Normalmente se utiliza con un máximo de 20 personas. Lo ideal, sin embargo, es utilizarlo entre 6 y 10 personas. 20 es la cantidad máxima que podemos nosotros manejar el trabajo dentro del mismo. Dentro de los grupos es recomendable que exista cierta homogeneidad. ¿Qué significa esto? Al menos que tengan una característica en común el grupo de personas que nosotros vamos a trabajar. Y como habíamos dicho, genera conclusiones grupales. Por ejemplo, yo puedo aquí hacer un grupo focal para consultar a los vendedores. ¿Cuál es su homogeneidad? Justamente que son vendedores y ellos nos van a dar una perspectiva de las características. Puedo utilizarlo, por ejemplo, con el grupo de supervisores y obtener una conclusión acerca de lo que ellos van a decir y lo validaré con información complementaria a la misma. En cuanto a la entrevista informal, este es un instrumento que nosotros lo utilizamos y normalmente estamos apegados a hacerlo a una reunión fuera de las fronteras de la empresa. Es decir, nosotros lo realizaremos esto en un ambiente que sea totalmente relajado y que nosotros podamos sentirnos o distensionarnos libres para expresar cualquier comentario. Bueno, a esto también se reconoce como tomarse un café con el jefe, ¿no? En el mismo nosotros utilizaremos una guía que será únicamente los lineamientos que vamos a seguir. La ventaja de este instrumento es que me permite a mí generar información sin que exista estrés por la condición de reunirnos de una manera informal. Hay que tener muy claros los objetivos que queremos perseguir con este tipo de reuniones y debemos ser muy neutrales a las reacciones de las personas. ¿Qué significa esto? La persona que está realizando este tipo de entrevistas debe tolerar cualquier crítica o cualquier espacio que no comparta con la persona que está siendo analizada. Esto normalmente nosotros lo podemos utilizar para considerar aspectos personales frente a actividades que realiza la organización. Puede ser muy provechoso porque permite generar nuevos tipos de conocimiento de la organización acerca de la persona que ha tenido y ver cómo va evolucionando en un momento determinado. Otra técnica que se utiliza es el colar. En el colar lo que nosotros buscamos, bueno, el colar como tal es justamente la unión de diversos mediante o la expresión de una realidad mediante el pegar, unir diferentes características. Con esto lo que nosotros buscamos al colar es principalmente ver el comportamiento de las personas, identificar cuáles son los elementos relevantes para ella y que se pueda identificar las características del comportamiento personal y grupal dentro de una organización. Como pequeño inconveniente es que si las personas lo consideran demasiado informal puede como tal tener una característica o unas propiedades que no estén acordes a la información que nosotros deseamos obtener como tal. Estos son los instrumentos que nosotros tenemos para trabajar. Estos instrumentos como tal nos van a permitir a nosotros obtener información. Dentro de una organización no necesariamente vamos a trabajar solamente con uno de ellos. Podemos trabajar con diversos instrumentos y recolectar la información que requerimos. Recordemos que en la fase anterior de planificación nosotros habíamos dicho que debemos identificar la profundidad y el tipo de información que nosotros queramos. Para realizar, para ello nosotros tenemos todos estos instrumentos que nos van a permitir realizarlo. Cada uno de ellos tiene su forma de aplicación y sus características, como hemos visto nosotros. Y será la responsabilidad del investigador el que pueda aplicar y obtener la información que sea adecuada para su trabajo. Una vez que nosotros ya tenemos o hemos aplicado la herramienta, pues vamos a tener nosotros de la muestra información. Esta información nosotros debemos transformarla en cuadros, tablas o síntesis que sean resumen acerca de lo que nosotros estamos trabajando. Una de las herramientas más útiles es utilizar estadística descriptiva. ¿Qué nosotros podemos utilizar para resumir esta información? Pues bueno, la primera es resumirlo directamente a través de tablas, más conocidas como tablas de frecuencias. Las mismas que nos van a permitir a nosotros identificar la cantidad de personas que tienen con cierta característica. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos las películas favoritas y podemos contar el número de veces que se repite cada una de ellas. En el proceso ya de resumen de la información, nosotros vamos a tener todos los materiales necesarios para poder hacer esto. ¿Cuál es nuestro material? Las encuestas, las entrevistas, citas de observación que nosotros tenemos, los resultados de los focus groups. Estas tablas nosotros nos permiten ver de una manera visual rápida cuáles son estas características. Pero también hay otra manera de hacerlo. Por ejemplo, gráficos. Aquí tenemos un gráfico directamente de lo que sería un gráfico de pasteles. Pero existen también gráficos de barras o gráficos lineales que nos van a permitir de una manera rápida y en un solo vistazo identificar las características principales que nosotros tenemos. Y también podemos utilizar medidas de síntesis. Es decir, nosotros podemos ver una medida como la que nosotros tenemos aquí, que será la media donde nosotros vamos a obtener la cantidad o un promedio que va a ser el representativo de este conjunto de datos. En este caso, la media simplemente la obtenemos al sumar todos los valores y dividir para el número de elementos que nosotros hemos trabajado. Cada una de estas tiene una particularidad. Si nosotros queremos diferenciar, nosotros podemos sacar únicamente medidas de síntesis cuando nosotros tenemos información numérica y podemos nosotros utilizar tablas y gráficos cuando nosotros tenemos información cualitativa. Es decir, de las características que nosotros estamos analizando. Estos tipos de información nos van a permitir a nosotros resumir lo que hemos observado y poder tomar decisiones. Para poder nosotros tomar decisiones debemos generar una retroalimentación. ¿Cómo generamos retroalimentación? Lo generamos a través del uso de informes. ¿Qué informes nosotros podemos utilizar? Pues los informes nos van a presentar las tablas, gráficos y las medidas de síntesis para que nosotros trabajemos y podemos nosotros analizar esta información y posteriormente interpretar los resultados. El análisis principalmente busca extraer las características más relevantes de la información que hemos obtenido para nosotros para nosotros para nosotros darles un sentido y una interpretación. Es decir, aplicar hacia el contexto que estamos realizando o analizando y tener los resultados adecuados. Con esto podemos generar un informe de diagnóstico. Es decir, la selección de un camino que va a solucionar el problema. En base al escenario que contamos y toda la información que nosotros tenemos, podemos generar estas vías que van a ser justamente las que van a permitir tomar decisiones. Y la divulgación a los interesados es transmitir esta información a las personas que van a tomar las decisiones en primera instancia. Es decir, los mandos altos que nos van a permitir o van a autorizar que nosotros realicemos estas actividades y obviamente comunicar a los involucrados, es decir, a los que están dentro de los procesos, o sea, a las personas que están trabajando directamente acerca de lo que nosotros vamos a realizar. Justamente, como todo proceso debemos cerrarlo, es a través del seguimiento. ¿Cómo vamos a dar seguimiento nosotros a estas actividades? Pues simplemente monitoreando los cambios que pueden existir. Para ello, nosotros debemos generar indicadores que midan los cambios que estamos planificando y estos indicadores pueden ser finales, es decir, al final de las actividades o del cambio que vamos a realizar, o pueden ser indicadores parciales que van a medir los cambios mediante el seguimiento y observando qué sucede durante el tiempo. Hay que recordar que todo objetivo que nos vamos a poner en la selección de un camino debe ser medible. No hay un objetivo que no sea medible y esto debemos tener mucho cuidado porque si nosotros no establecemos un criterio de medición para saber si estamos cumpliendo o no lo que deseamos realizar, va a ser muy difícil que nosotros podamos saber si las personas han cumplido adecuadamente el rol para el que fueron identificados y contratados. Analizando el tema ya de intervenciones, nosotros vamos a ver cuáles son estos tipos de intervenciones. En primer lugar vamos a conversar sobre lo que serán las intervenciones en los procesos humanos. ¿Qué son los procesos humanos? Pues bueno, los procesos son aquellos que intervienen directamente el hombre como ser dentro de las actividades que va a realizar dentro de una organización. Obviamente este proceso va a tener que llevar algunas partes y algunos elementos. Es una de las intervenciones que hay que analizarlo con mayor detenimiento. ¿Por qué? Porque las intervenciones en el proceso humano buscarán como tal resolver problemas que afectan a la organización y que se relacionan directamente con las personas. Y el ser humano como tal siempre debemos nosotros cuidar para que él colabore y haga justamente estos cambios. Si nosotros no le proveemos de instrumentos y herramientas para que él pueda hacer estos cambios, vamos a tener complicaciones. Para ellos en general cuatro posibles, o se revisa en la literatura, cuatro posibles escenarios que podemos trabajar. En primer lugar, lo que nosotros podemos hacer es una consultoría de los procesos. ¿Qué es una consultoría de los procesos? Pues bueno, la consultoría de los procesos los lleva a una persona que está fuera de la organización, que es externa a las actividades que está realizando y va a analizar los procesos formales e informales. Los procesos formales son aquellos procesos que están ya diseñados por la empresa y que se los realiza de una manera adecuada para que los mismos puedan utilizarlos de una manera de cumplimiento de las metas. En cambio, los procesos informales son procesos que más bien superan estas barreras de desarrollo de productos o generación de valor dentro de la organización y más bien sirven para comunicarse, sirven para realizar ciertas actividades en cuanto al ser humano como tal. En otras palabras, el proceso formal serán los que nos lleve a la empresa a cumplir sus objetivos y los procesos informales sirven para mantener a las personas comunicadas y desarrollándose dentro de una organización. Estos procesos como tal nos van a permitir a nosotros analizar al talento humano, es decir, a la persona como tal vamos a ver cómo se desarrolla frente a diversos escenarios y a diversas situaciones. En primer lugar, debe el ser humano mantenerse comunicado, es decir, que sepa expresar sus inquietudes, sus dudas y sus apreciaciones frente a una situación determinada y para ello debe tener un canal adecuado que le permita transmitir esta información que sea de importancia y relevancia para las personas. También nosotros debemos verle al ser humano cómo es su reacción frente a la autoridad y liderazgo, recordando que la autoridad es justamente los lineamientos a los niveles jerárquicos que pueden darse dentro de una organización y están estipulados, si se quiere llamar, por leyes y reglamentos dentro de la organización y liderazgo será cómo se comporta él como líder, es decir, llevando a un grupo de personas o siendo parte de un grupo donde un líder puede interferir directamente y darle actividades a realizar. También nosotros vemos cómo el ser humano va a enfocarse directamente a la solución de problemas, es decir, cómo puede él solucionar un problema de manera independiente, es decir, expresando su factor de creatividad para solucionar problemas, o cómo reacciona para convertirse él en una resistencia a los cambios que puede trabajar. Asimismo nosotros podemos observar las dinámicas que existen dentro de los grupos que serán las más adecuadas para la formación del mismo. Entonces el ser humano va a enfocarse directamente en formar un grupo como tal. Estos son los cuatro lineamientos básicos que nosotros tenemos dentro de la revisión del talento humano y como tal vamos a pedirle que nos genere una intervención. Asimismo, dentro de lo que es el recurso humano vamos a analizar lo que es la formación de grupos. ¿Qué significa la formación de grupos? Bueno, el ser humano no va a trabajar solo, sino necesita de la interacción de grupos que pueda él desarrollarse en diversos escenarios y va a tener justamente esta habilidad para realizarlo. Los grupos que puede formarse pueden identificar de dos maneras. Una, que sean los grupos T, o equipos, que son los grupos T, son equipos de trabajo que nosotros podemos identificar como tales. Estos grupos T tienen unas características que son justamente relevantes para analizarlos. Como cuáles, los grupos T son temporales dentro de la empresa, tienen un objetivo o un propósito que se va a cumplir y serán justamente delineados o delimitados para poder trabajarlos. Dentro de los participantes observaremos que muchos de ellos van a ser voluntarios. En los equipos de trabajo, los equipos como tal van a desarrollarse principalmente por designación de habilidades que tengan cada uno de ellos y van a durar más en el tiempo. Hay que proveer en la empresa formación de estos dos elementos, principalmente grupos T que van a ser los que nos van a permitir desarrollar habilidades. Asimismo, dentro de la formación de los equipos, nosotros debemos identificar la consultoría de procesos. Es decir, una persona que va a analizar los procesos que van a llevarse, los procesos formales e informales dentro de la organización. En la formación de equipos, tomamos un poco más del tema de formales e informales considerando un aspecto principal. Estos procesos van a tener que ser básicos y relevantes para el desarrollo de las personas. Y asimismo, nosotros debemos permitir que estos grupos formados tengan la suficiente habilidad para que la persona que está involucrada en los procesos pueda llevarlas y pueda transformar hacia los objetivos de la organización. Es decir, ser exigentes como tal. En cuanto a la retroalimentación, la retroalimentación principalmente se da de diversas actividades o de diversos momentos, como cuáles. La retroalimentación se generará en primer lugar por reuniones de confrontación. Estas reuniones de confrontación se darán entre los involucrados y es posible que una autoridad dentro de la empresa intervenga para definir cuáles son los aspectos más relevantes que nosotros tenemos como tal. Es recomendable analizar un modelo sistémico, como ya lo habíamos visto anteriormente, donde nosotros tenemos los inputs que van a ser las entradas a los procesos que vamos nosotros a manejar. Pueden venir desde otros procesos que están interviniendo en la organización o pueden ser inputs externos, como los factores que habíamos comentado, como mano de obra, recursos financieros, materias primas. Estos inputs lo que van a generar dentro de la empresa es cambios o procesos de transformación que van a estar acompañados siempre por herramientas y técnicas que a mí me permitan identificar claramente cuáles son los elementos que nosotros vamos a trabajar dentro de los mismos. Estas transformaciones nos van a generar a nosotros outputs que van a ser principalmente salidas hacia nuevos procesos o van a ser ya salidas externas con una generación de productos. Si nosotros analizamos, muchos de nuestros procesos son por lo general internos. Por ejemplo, si nosotros hacemos una labor dentro de la organización, dentro de la parte financiera, nuestros inputs van a ser o van a estar muy relacionados con otros procesos, como por ejemplo actividades que vienen del área de ventas y obviamente externos con la generación de comprobantes que vienen directamente de los clientes. Nuestra transformación interna o validación de la información con las diversas herramientas que tenemos nos van a generar nuestros outputs que van a ser hacia otros procesos, como la generación de balances que van a ser justamente los que analizan y toman decisiones de la gerencia y también van a ser externos como generación de documentación para actividades de control u otras actividades. La reunión de confrontación nos va a permitir a nosotros analizar e identificar las diversas características que pueden llevarse dentro de este proceso, considerando como fundamental las herramientas que nosotros hacemos o los procesos que estamos interviniendo para modificar los inputs y generar outputs. La generación de retroalimentación es fundamental para la organización pues nos va a permitir de una manera frontal y directa monitorear los cambios que se pueden dar dentro de las personas que nosotros vamos a trabajar. Likker, por su parte, plantea un enfoque donde este enfoque nos habla de un propósito que debe llevar a cabo cada uno de los puestos que va a estar muy ligado al propósito de la organización, debe haber una composición del proceso que vamos a trabajar y debe haber un instrumento de recolección. Likker dentro de su planteamiento nos hace justamente énfasis en un cambio en la estructura de las personas o como normalmente se llama. Este cambio se lo llama una pirámide inversa donde principalmente el nivel de mandos bajos y trabajadores son la parte principal de una organización que están apoyados por los niveles jerárquicos más altos, es decir, por la gerencia, donde ellos van a ser los que sean el punto de apoyo para el desarrollo de las personas dentro de una organización. Este modelo como tal permite un enfoque que hace visible los cambios que pueden darse en una organización y el cambio de expectativa que pueden tener los trabajadores dentro de la misma. Es interesante el modelo como tal, aplicable, sin embargo, todavía no todas las organizaciones han estado dispuestas al mismo. Hemos visto las intervenciones en los procesos de recursos humanos. Ahora vamos a hablar sobre las intervenciones tecnostructurales. ¿Qué son las intervenciones tecnostructurales? Las intervenciones tecnostructurales proveemos, serán herramientas de cambios de nuevas tecnologías y técnicas. Es decir, cuando nosotros queremos hacer algún cambio en la forma que nosotros estamos realizando los procesos de transformación. Normalmente las intervenciones tecnostructurales provienen de procesos informáticos, es decir, con el acceso a nuevas tecnologías podemos nosotros hacer o realizar nuevos cambios que nos van a proveer un camino para el cual nosotros estamos trabajando y con el cual nosotros vamos a desarrollar. Los procesos tecnostructurales van a tener básicamente tres posiciones o tres elementos para trabajar. El primero es la diferenciación y la integración. La diferenciación lo que busca es justamente generar actividades que me permitan a mí realizar de manera diferente cada uno de los procesos o de las transformaciones dentro de una organización. Y a la misma vez me permite a mí integrar, es decir, que yo debo llevar a cabo procesos donde que no aísle a una actividad, sino más bien que todos trabajen en un solo conjunto y vinculados directamente con una actividad productiva. Lo que evita es justamente que los procesos sean independientes y cada uno de ellos tengan metas diferentes. La diferenciación y la integración como tal nos va a proveer nuevas maneras de trabajar dentro de una organización. Tenemos nosotros también el diseño estructural. ¿Qué sucede con el diseño estructural? Normalmente dentro de una empresa o dentro de una estructura nosotros tenemos una forma de realizar las actividades. Hay ocasiones en que es bueno que nosotros trabajemos con un nuevo diseño, principalmente de copiado de buenas técnicas aplicadas en otras empresas como es del benchmarking. Lo aplicamos donde nos dicen nuevas formas de realizar nuestras actividades y para ello debemos modificar todo nuestro proceso de producción, nuestros procesos administrativos. Las intervenciones en este sentido lo que buscarán es justamente que los diseños sean un cambio y que genere el objetivo principal que es justamente la optimización de los recursos. El diseño estructural que va a adoptar la empresa puede ser también que proviene de un nuevo factor externo. Por ejemplo, un cambio estructural que se dio en un momento dado o que nosotros lo vivimos y estamos familiarizados es con el cambio por mandato en el cual en el cual las personas ya no podían ser tercerizadas. Este cambio por un factor externo provee que nosotros debemos realizar un nuevo diseño en la estructura administrativa. También tenemos nosotros cuando queremos analizar una organización o generar una organización colateral. Cuando nosotros tenemos ya una organización y queremos nosotros replicar esta organización en otra ciudad u otro país o cuando nosotros nos estamos expandiendo hacia nuevos horizontes es normal que la organización quiera formar una empresa que esté asociada a la misma y que haga la misma actividad. Un ejemplo de esto en una organización colateral lo podemos ver en una gran compañía como es Coca-Cola donde sus procesos de producción tienen el mismo sentido generar una bebida gaseosa que va a estar en la planta de producción en Ecuador o en Colombia o en cualquier lugar del mundo y va a tener justamente las mismas actividades replicadas en cada una de ellas. Para esto nosotros hemos utilizado justamente las intervenciones tecnostructurales las mismas que están enfocadas principalmente en obtener diversa información que va a ser útil y validada para nuestra organización. La administración en la administración de los recursos humanos provee básicamente algunas herramientas con las cuales nosotros debemos familiarizarnos y tener en cuenta que en el momento que nosotros trabajamos. El recurso humano como tal luego de haberlo analizado como un ente que genera justamente los cambios y que está involucrado en los procesos debe tener justamente algún modelo que le permita familiarizarse e identificarse con la empresa. Normalmente esto se realiza a través de políticas que vienen desde la alta gerencia y que van a ser aplicadas para que la calidad de vida de la persona pueda mejorar. El primer factor que nosotros analizamos son las recompensas. Un sistema que le prevea a la persona tener los suficientes lineamientos y los suficientes estamentos que le permitan aparte de su sueldo sentirse recompensado. Las recompensas pueden ser de diversas características. Unas son monetarias que van a estar ligadas directamente con el sueldo o remuneración que perciba la persona y van a ser premios o pueden ser bonos que van a justamente estar ligadas con el cumplimiento de un objetivo. Sin embargo existen las recompensas no monetarias que incluso llegan a tener mucho más valor porque están ancladas directamente al ego y a la persona al ser recompensada de otras maneras. ¿Cómo cuáles? Nosotros podemos darle reconocimientos podemos darle placas podemos brindarle espacios donde él se sienta identificado como tal. Un ejemplo de ello es por ejemplo reconocer al empleado del mes. Incluso se utilizan cartas desde la alta gerencia en el cual se le reconoce su contribución dentro de la organización. El sistema de recompensas va a proveer al talento humano un espacio donde se sienta identificado con la empresa y su trabajo sea más productivo para la misma. Nosotros también debemos planificar dentro de nuestro recurso humano el desarrollo de su carrera. ¿Qué significa esto? No esperamos que todo el tiempo un supervisor siga siendo supervisor durante sus 20-30 años de actividad o de profesión laboral sino que debe ir evolucionando como tal y más si es que nosotros poseemos un plan que pueda desarrollarse directamente dentro de la organización. Para esto nosotros debemos identificar aspectos relevantes que puedan hacer de un cambio constante dentro de la organización. Es decir, que el mismo pueda ir subiendo de puestos escalando en la pirámide jerárquica de una organización a través de ciertos reconocimientos. El plan de carrera es prácticamente personal para cada una de las personas y va a estar ligado con el cumplimiento de los objetivos que realizan con sus habilidades y destrezas que tiene e incluso se analiza temas de formación y de capacitación que pueda tener para cumplir nuevos cargos como tal dentro de la organización. Este plan de carrera es vital para la generación de una empatía con la empresa y pueda la persona generar objetivos muy de corto plazo y muy de largo plazo. ¿De qué manera? Los objetivos que cumple el día de hoy le van a permitir a él pensar en qué va a hacer mañana. Cuando él tiene este espacio de cambio y de comportamiento que puede darse, vamos a observar nosotros que muchas de las personas que inician una empresa pueden ir ascendiendo en los cargos y pueden ir de esta manera automotivándose para dar lo mejor para la organización. Un aspecto nuevo que se está analizando es la administración del estrés. Es un tema que actualmente va tomando mayor valor dentro del país principalmente porque antes la empresa no se organizaba o no tenía un estamento que le permita administrar el estrés de sus trabajadores. Hoy por hoy se sabe que el manejo del estrés es fundamental para evitar justamente enfermedades laborales que pueden llevar incluso hasta la muerte de un trabajador. Por eso ahora se maneja el estrés mediante algunas actividades fuera de la empresa, el manejo justamente mediante terapia dentro de la empresa y para que el trabajador sepa cómo disminuir su presión frente a la actividad que está realizando. cuando un trabajador maneja adecuadamente el estrés se vuelve más productivo porque el estrés le impide que piense con claridad el momento en que nosotros le damos un manejo del estrés adecuado pues la persona tendrá el espacio suficiente para tomar decisiones más claras dentro de las actividades que puede llevar a la organización. Es fundamental esta actividad. Nosotros hemos visto las intervenciones que podemos realizarla y por último tenemos ya una intervención directamente en la estrategia y del medio. La intervención en estrategia nosotros vemos justamente ya son los fundamentos de la organización donde nosotros principalmente vamos a manejar lo que será la misión y estrategia de la empresa es decir generar planes estratégicos que le permitan a la organización proyectarse en el tiempo para cumplir metas de los accionistas o propietarios de la empresa y que le permitan sustentar sus actividades asimismo las intervenciones estratégicas también analizan la estructura y los procedimientos que se van a cumplir dentro de una empresa para nosotros ser más productivos y para que obviamente la empresa optimice todos sus recursos es decir que siga siendo las actividades que realiza productivas a un menor costo posible para ello obviamente todas las intervenciones que realiza deben generar los recursos adecuados y la reducción de los costos para la misma y la administración del recurso humano como vimos anteriormente es vital para que nosotros podamos trabajar y podamos realizar una administración estratégica vamos vamos a analizar nuestro último punto que es justamente el aspecto cultural y cómo interviene la cultura dentro de una organización para ello nosotros debemos ver que los factores culturales como tal provienen de algunas partes y nosotros como tal debemos irlas identificando para ello en primer lugar vamos a analizar la misión la misión es justamente la razón de ser de una empresa la misión va a expresar las características que tiene la empresa y cuál es su rumbo perspectivas que puede generar en una misión se observa que pueden existir elementos como el nombre de la empresa la actividad que está desarrollando la actividad productiva en muchas misiones se observa también la procedencia es decir el lugar de donde provienen sus fuentes o el lugar donde está actualmente situada la empresa también nosotros observamos que nos menciona algo acerca de los productos es decir cuáles son los productos que está fabricando nos habla sobre su mercado es decir hacia cuál es su objetivo o su mercado meta al cual está llegando y cómo se está vinculando con el mismo y nos habla del compromiso a través del compromiso con la responsabilidad social que será el compromiso con sus trabajadores el compromiso con sus clientes el compromiso con los accionistas y el compromiso con otras entidades que tiene como leyes que debe cumplir y su compromiso con la sociedad en forma general la misión normalmente nos va a permitir motivarnos y orientarnos es decir nos va a dar un momento que nosotros podamos identificarnos con la misma y que nos va a orientar en el momento en que ingresamos la misión debe ser tan clara que el momento que una persona nueva está ingresando a la empresa se sienta motivada y que tenga también una orientación a lo que él va a cumplir o cuál va a ser el rol de la persona dentro de la organización algo fundamental es que la misión debe ser concreta es decir que no existan frases que tiendan a confundir a las personas y debe ser real es decir que transmite en realidad lo que la empresa quiere desarrollar en un momento dado la misión es fundamental para una organización pues nos va a ayudar a identificar qué es lo que está haciendo actualmente la organización por trabajar diariamente así mismo también nosotros podemos analizar el aspecto de funcionalidad y operatividad la funcionalidad o operatividad tiene como principal aspecto el analizar la organización desde una manera o desde un enfoque operativo es decir observando cómo se están cumpliendo las diversas actividades y cómo está cada una de las personas o de los diferentes vestamentos trabajando vamos a ver que las funciones de cada equipo o departamento se están interrelacionando entre las mismas es decir que los procesos por más que sean distantes o estén en algún otro lugar separado de la producción van a generar diversos indicadores que van a servir para el trabajo interrelacionado entre los mismos al momento de hablar que las actividades están conectadas en cada una de las áreas nosotros reconocemos como vital e importante que las personas sepan que su trabajo está contribuyendo para el desarrollo de otro compañero dentro de la organización y también para el cumplimiento de las metas debemos reconocer que es importante el mantener justamente funcional y operativa es decir que exista un flujo de información y actividades que permitan a cada uno saber el rol que puede cumplir y cómo hacerlo mejor es decir optimizar los recursos dejando a un lado trabas que pueden existir muchos trabajadores no saben que su proceso puede interferir directamente en las actividades que va a realizar la organización y sin querer pueden estar colgiendo una traba por sus propios intereses personales el momento en que nosotros establecemos un flujo de información y actividades podemos también identificar claramente cuáles van a ser los momentos o los lineamientos que la persona tiene para realizar su actividad y en muchas ocasiones incluso puede establecer de una manera clara cuáles son las actividades y qué se esperaría de un puesto de trabajo como tal de él ¿qué nos va a permitir de la funcionalidad y la operatividad? primero dar respuesta a las necesidades ambientales esto que significa que a través del cumplimiento o la función de la empresa nosotros podemos responder a las necesidades de nuestros públicos los públicos principales serán los que están relacionados directamente con la empresa nuestro principal público es el consumidor y el cliente pues ellos están observando y tienen sus propias necesidades y a través de nuestros productos debemos satisfacerlos así mismo nosotros podemos dar respuestas a las necesidades que tengan nuestros trabajadores nuestros mandos medios nuestros mandos altos con sus diferentes características también nosotros podremos observar que es muy importante que nosotros demos cabida a las necesidades de los accionistas y de entidades que están alrededor de la organización como actividades de control el SBI tiene necesidades que están relacionadas con los impuestos referente a nuestros procesos procesos ambientales procesos productivos que están superditados por otras organizaciones y que nos van a permitir como tal definir las actividades asimismo nosotros debemos definir el horizonte de la empresa a esto nosotros lo conocemos como visión esta visión será la que nosotros debemos identificar y debemos tener claro en el precedente de cuál es la actividad que va a desarrollar de qué manera la visión va a inferir pues la la visión nos va a dar ese horizonte del trabajo de la organización y va a permitir planificar adecuadamente qué es lo que va a venir hacia un futuro para esta planificación es muy adecuado que nosotros nos mantengamos alerta de qué manera se va a mantener una organización alerta pues la organización se va a mantener alerta principalmente con la revisión de los escenarios que tiene a su alrededor y en mediante estos escenarios nosotros podemos identificar diversas actividades que pueden realizarse estos escenarios van a tener mucho que ver con lo que habíamos analizado anteriormente que son los factores externos e internos que van a permitir justamente identificar qué es el comportamiento que puede tener la empresa para sobrevivir en el tiempo dentro de estos escenarios pues se van a analizar factores relacionados principalmente a los eh al mercado es decir a su público objetivo va a hacerse un análisis justamente del mercado se realizará análisis de lo que serían aspectos financieros y económicos de la organización para justamente precautelar sus recursos económicos o dinero que tiene la organización y vamos a analizar procesos productivos es decir cómo intervienen diferentes factores dentro de la generación de este escenario estos escenarios van a permitir tomar decisiones que van a ser provechosas para la organización y puedan ayudar en su trabajo nosotros vamos a analizar ahora lo que es la cultura corporativa pues bueno la cultura corporativa nosotros estamos analizando de lo que es justamente la manera del comportamiento de una organización toda toda organización toda empresa todo negocio tiene una cultura ¿qué es la cultura? la cultura es la forma cómo se comportan las personas dentro de una organización este comportamiento incluso trasciende fronteras como el nivel jerárquico la cultura va a ser las formas cómo se están llevando a cabo las personas o cómo están realizando sus actividades hay aspectos culturales importantes que nosotros debemos identificar y que es de mucho cuidado para que una organización tenga los lineamientos adecuados una cultura nosotros podemos verla manifestada en diferentes actividades y diferentes trabajos que nosotros realizamos la cultura por ejemplo es la hora de llegada a la organización todos llegan puntuales o es permitido llegar atrasado la cultura se ve en la gente sonríe o no sonríe saluda o no saluda como aspectos de cultura general así mismo también se van a ver aspectos aún más allá de ello como la forma de trabajar es decir son productivos o llega la hora y simplemente están esperando salir de la organización es una cultura donde existen diversos atributos la cultura como tal se la puede transferir o se puede formar una cultura dentro de la organización por diferentes aspectos y diferentes actividades nosotros podemos transferir a través de historias ¿cómo transferimos otra vez a una historia? lo transferimos nosotros por medio de contar o narrar actividades que se realizaron anteriormente sirve muchísimo en este aspecto contar la forma como se desarrolló la empresa desde su fundador y cómo ha ido creciendo en el tiempo estas historias permiten identificar y dar una identidad a la persona con la cual él se siente identificado y pueda llevar muy claramente la organización a otros niveles asimismo también podemos nosotros generar una cultura a través de rituales que son propios de la organización rituales por ejemplo podemos nosotros mencionar el festejo del día de la madre del día del padre fin de año navidad etcétera rituales que le permiten a la organización como tal generar un vínculo entre las personas que la conforman los rituales no son solamente en estas fechas que los he mencionado hay rituales que se ven evocados del momento como tal que uno realiza sus actividades diarias por ejemplo puede haber un ritual en el momento que hay cumpleaños puede haber un ritual para la hora de almuerzo estos nosotros podemos identificarlos otro aspecto importante también es que nosotros vinculemos a las personas a través de los símbolos los símbolos que principalmente debemos identificar dentro de nuestra organización son el símbolo de la organización es decir cuál es la imagen logotipo de la organización y de los productos con los cuales nosotros estamos trabajando también podemos identificar símbolos que estén relacionados directamente con nuestras actividades que la estamos realizando diariamente y el lenguaje pues el lenguaje es la fuente principal de comunicación y será un lenguaje que nosotros mantengamos fluido dentro de una organización cuando nosotros queremos hacer un cambio en la imagen corporativa nosotros vamos a identificar principalmente los aspectos que estén relacionados a la misma es decir cómo se van a ir transformando los diferentes estamentos en una forma de realizarlo las historias rituales símbolos y lenguajes van a estar muy asociados principalmente con los cambios que yo quiera realizar dentro de una organización cuando yo quiero hacer un cambio yo voy a identificar justamente la manera de que la cultura también dentro de la organización cambia porque si estoy haciendo un cambio en un aspecto de proceso o un aspecto tecnológico es recomendable que también se cambien algunos aspectos básicos asimismo nos va a ayudar a mantener la moral en alto de los trabajadores y la identificación con la empresa es decir que el trabajador se sienta muy claramente identificado con los aspectos con los cuales quiere llegar a sentirse parte del mismo asimismo a los trabajadores nuevos que están ingresando dentro de una organización le van a permitir vincularse y tener los aspectos vitales para que se sienta cómodo dentro de este proceso para realizar esto nosotros debemos identificar aspectos básicos que puedan llevarse a cabo como cuáles por ejemplo la generación de una historia en particular puede ser por ejemplo la imagen del fundador que se encuentra dentro de la organización el manejo de un uniforme adecuado aspectos claves mediante la formación y conocimiento de la empresa la cultura organizacional debe ser monitoreada justamente por la organización desde sus estamentos más altos porque la cultura va a permitir identificar a las personas no solamente dentro de la organización sino también fuera de la misma de tal manera que cada una de las personas que está actualmente vinculada dentro y fuera de la organización va a sentir un comportamiento y se va a sentir identificado ¿qué me genera a mí como tal la cultura corporativa? pues bueno la cultura corporativa me va a permitir realizar cambios a mediano y largo plazo cuando yo estoy realizando un cambio planificado o un cambio planeado yo necesito acompañar de un cambio de cultura dentro de la organización porque los cambios que yo voy a realizar si no están bien cimentados en un cambio de las formas como se están realizando las cosas de una manera formal e informal no voy a poder llevar a cambio estas actividades el cambio a mediano y largo plazo se va a ver evidenciado justamente el momento en que se llega a obtenerlo claro que el cambio no es de un momento a otro hay que trabajar justamente a través de la generación de nuevas formas de cultura y transmitirlas directamente a la persona para que se vean vinculados y pueda justamente desarrollarse de esta manera asimismo la cultura organizacional me va a permitir mejorar el rendimiento y el mejor desenvolvimiento de las personas cuando una persona a través de su cultura sabe cómo es el comportamiento y cuáles son los indicadores justamente de eficiencia dentro de la empresa va a permitirse trabajar y le va a generar nuevos factores que le permitan desarrollar estas actividades también nosotros vamos a ver que es muy sencillo adaptar nuevos trabajadores a una cultura determinada ¿de qué manera? cuando un trabajador sabe cómo es el comportamiento dentro de una organización le proveen a través de los diversos instrumentos la forma de trabajar la forma de comportarse y los diversos atributos le van a permitir al trabajador como tal sentirse vinculado con la organización esto reduce bastante el costo para la inserción de un trabajador la inserción laboral pues el momento en que él sabe qué hacer en las diferentes actividades que va a desarrollar y tiene justamente un buen acompañamiento a través de todos estos factores le es mucho más sencillo que se adapte a la organización y pueda tomar claro hay que recordar que el nuevo trabajador va a abandonar una cultura de una organización anterior y va a formar parte de esta nueva cultura este proceso es mucho más sencillo cuando existen estamentos y fundamentos que le permiten comportarse de una u otra manera en los diversos lineamientos que pueden darse hemos analizado en este momento los diversos aspectos del desarrollo organizacional partiendo desde una introducción donde hemos visto justamente los conceptos básicos que nos permiten identificar el desarrollo dentro de una organización recordando parte que forma de una ciencia llamada administración en la cual nosotros podemos enfocarnos y desarrollarnos como puntos claves dentro de esto podemos identificar que el rol del ser humano es justamente en la interacción de sus diversos procesos como tal el cambio se debe analizar desde un enfoque sistémico en el cual me permite identificar cuáles son los procesos en los cuales puedo cambiar para que se genere un cambio siempre va a haber factores internos y factores externos que interfieren en la empresa y nosotros hemos generado o hemos estudiado seis modelos que pueden ser este cambio ningún cambio dentro de la organización se puede realizar sin que exista una adecuada recopilación de información para ello nosotros hemos analizado el proceso como tal la planificación donde nosotros vemos los elementos que vamos a desarrollar como tal dentro del mismo las herramientas de instrumentos que nos permiten a nosotros recopilar información los principales procesos de resumen o ordenamiento de la información y un proceso de generación de informes y generación de nuevas expectativas que por último será luego de la retroalimentación el seguimiento del mismo al analizar las intervenciones hemos analizado las intervenciones que puede darse dentro de una organización a un nivel del recurso humano es decir cambios en las actitudes de las personas a un nivel estructural de la misma a un nivel del recurso humano como administración y a un nivel de la estrategia empresarial por último hemos analizado lo que es la cultura organizacional dentro de la misma y llevando a cabo los análisis de la misión visión operatividad de la empresa y por último acerca de lo que sería la cultura organizacional esto sería la exposición queda abierto el diálogo para conversar acerca de sus inquietudes y dudas que tenga la ciudad de la ciudad